Familia Cósmica, ¿cómo están? Los saluda Ishtar Freya y como siempre un placer estar con ustedes. Muchas gracias por un año más de estar acompañándome, por un año más de ser parte de esta hermosa Familia Cósmica. Hoy ya en la víspera de Navidad vengo a hacerles una felicitación extensiva a todos porque es un día muy importante tanto en la religión en las religiones cristianas como para los paganos como yo. Estas fechas son muy importantes. Se celebra el solsticio de invierno que fue hace unos días y que está ligado a la celebración de Navidad Católica, ¿ok? A mí me encanta esto porque esta energía de Yule, que es la que nosotros celebramos, nosotros hablo por esta comunidad pagana a la que yo pertenezco, ¿no? Que yo soy hija de la diosa, ustedes lo saben muy bien, pero no importa la creencia que tú tengas, ya sabes que yo soy súper relajada, yo respeto muchísimo todas las creencias de todos ustedes y siempre voy a estar a favor de que estemos en una conexión espiritual, sea la que sea, pero que nos lleve a esta conexión de luz y de tranquilidad y de espiritualidad, ¿ok? Esta Yule es una energía en donde el Dios está renaciendo, esta energía masculina está renaciendo y nos recuerda que aún en los inviernos oscuros tenemos esta energía de inicios, esta energía de cerrar un ciclo para abrir otro. Entonces, estas temporadas nos invitan a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué ciclo tengo que cerrar en mi vida? ¿Qué es eso que se tiene ya que acabar para que yo pueda salir adelante? O al revés, ¿qué es esto que yo quiero iniciar? Para entonces resetear mi chip y empezar de nuevo. Es el día más corto del año, ¿no? Quiere decir que la oscuridad va a vencer un poco a la luz y a partir de ahora gradualmente vamos a ir teniendo días más largos hasta que lleguemos a la primavera donde está el renacimiento total de todo. Así que bueno, este año ha sido un año bien complicado. Ha sido un año lleno de retos. Yo sé que todos ustedes han vivido cosas bien intensas porque me lo cuentan, porque me lo escriben, porque en sus consultas lo platicamos y quiero decirles que no están solos, que estamos toda esta comunidad, ¿no? Que estamos muchas personas emanando estas energías de luz del universo para todos y cada uno de ustedes. Yo hoy quiero prender una vela. Aquí está. Quiero encender esta vela para que tú en tu casa, en tu vida y en tu corazón, para que todos tus seres amados, para que en tu familia haya siempre amor, paz, tranquilidad. Que este ciclo de Yule sea un ciclo que cerremos aquellas cosas que ya no nos hacen falta, pero que nunca perdamos esta esperanza de que vienen tiempos mejores. Porque es verdad, siempre lo que viene puede llegar a representar una oportunidad para mejorar nuestra vida. A pesar de lo duro que haya sido este año, a pesar de lo complicado que hayan sido, todas las experiencias que has tenido, nunca olvides que esta luz te va a iluminar y te va a mostrar otro camino. No cerremos nuestra mente y nuestro corazón al amor. Esta luz, esta llama, también representa el amor universal. El amor del universo, el amor de Dios, el amor de Jesucristo, el amor de la Diosa. El amor en general es esta energía que nos une en tiempo, en distancia. Que no importa donde estés, tú mándale este cariño a la gente que amas, a estos seres queridos tuyos. Que yo hoy espero que estén todos reunidos, pero también sé que hay muchas familias que siguen distanciadas, sea por el coronavirus, sea por las distancias, sea porque viven en otro país. A todos aquellos que están solos en Navidad, porque están en otro espacio, porque no están con sus familias, porque están en otro país iniciando una vida nueva, yo les mando una luz, de verdad, en el camino. No están solos. Y todos aquellos que están en familia, disfruten muchísimo, porque la vida es intensa, la vida es corta, la vida es hermosa, y debemos de compartirla con aquellos que nos aman y aquellos que nosotros amamos. Muy feliz, Yule, a todos ustedes. Muy feliz Navidad. Que la pasen increíble. Muchas gracias por seguir siendo parte de esta familia cósmica. Vienen muchas cosas nuevas para 2022. Ya les estaré platicando en nuestro video de Año Nuevo. También vienen muchos aspectos astrológicos importantes a tomar en cuenta. Va a entrar Júpiter en Pisces. Estamos en un momento bien, bien intenso, justamente hoy, en la víspera de Navidad. También tenemos la última cuadratura Saturno-Urano, el último aspecto tenso Saturno-Urano de este año 2021, que es muy fuerte, porque nos está obligando a tirar todas estas cosas que según estaban muy estructuradas en nuestra vida y que cambian. No te resistas al cambio. Si algo ha cambiado hoy en tu vida, acéptalo. Abraza este cambio, porque es para tu bien, porque es para tu sanación. Y conviértelo en una oportunidad de crecimiento y no en una oportunidad de sufrir, porque no nos merecemos vivir en sufrimiento, ni vivir en tristeza, ni vivir en depresión. Nos merecemos vivir en el amor. Y también nosotros podemos elegir cómo reaccionamos ante ciertas cosas y ciertos estímulos que llegan a nuestras vidas. Así que yo te deseo de corazón que todos estos cambios que hemos estado viviendo sean cambios maravillosos. Que de estas cuadraturas intensas de Saturno-Urano, dejemos que renazca esa Venus que vive dentro de nosotros. Rápidamente recordemos este mito, ¿no? El Saturno le corta los testículos a su padre, Cronos, y de esto, en el mar de esta espuma, ¿no? Sale y nace la diosa Afrodita. ¿Qué sería Venus, no? Entonces quiere decir que no importa qué situaciones a veces tan intensas tengamos nosotros que vivir, qué parte de nosotros tenga que morir. Siempre va a renacer algo hermoso de todas nuestras vivencias. Así que todo lo que tú hayas vivido en 2021, que haya sido intenso, que te haya golpeado física, mental, emocionalmente, tómalo como este renacimiento de Venus dentro de ti. Este renacimiento del amor profundo por ti, este amor interior tuyo, este amor propio, esta autoestima, sanando esta autoestima, como también la manera en la que tú compartes este amor con los demás. También, rápidamente como tip, puedes hacer tus rajitas de canela para ponerlas en tu mesa de centro y empiezas a traer la abundancia desde ahora. Para Año Nuevo vamos a hacer un poquito de rituales para la abundancia, pero es muy importante que desde ahorita lo empecemos. Así que yo te mando muchos besos, muchas bendiciones, una increíble y muy feliz Navidad para todos y estamos en contacto. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chau.